Shun Maeda está desaparecido. Bienvenidos a este video de noticias relacionado al mundo del anime. La noticia del momento, Shun Maeda está desaparecido. Su último trabajo llamado el día que me convertí en dios, terminó hace unos días en la televisión japonesa, pero su creador ha desaparecido sin dejar rastro, al menos ha desactivado su cuenta de twitter y parece estar inaccesible para los colaboradores del anime en este momento. Si bien hasta ahora nadie sabe realmente cuál es la razón de la disparición de Maeda, los actores de voz Natsuki Hanae y Ashane Sakura, seishus del anime mencionado, hablaron de manera bastante incómoda sobre la situación actual como parte de un programa de radio para el anime original. Shun Maeda escribió el guión de El día que me convertí en dios y compuso la música, la serie de 12 capítulos dirigida por Yoshizuki Rasai en el estudio PA Works que se emitió en la televisión japonesa en el otoño del 2020. Shun Maeda ha sido declarado como perdido, con posibilidad de muerte, ya que hace más de un mes que no ha contactado a su familia, compañeros de trabajo ni a nadie. La policía dejó de buscarlo en este momento y continuará investigando si encuentran una nueva fuente de información. También sospechan que quizás un fan más furioso secuestró al famoso productor luego de la recepción negativa de su nuevo trabajo, El día que me convertí en dios. A la policía le preocupa que pueda ser un fanático criminal, ya que el mundo vio lo que le sucedió al estudio Kyoto Animation Studios en el 2019. Shun Maeda es uno de los miembros fundadores de la empresa de software Ki, creador original y compositor principal de la mayoría de las novelas visuales de esta empresa. Es también mangaka y estudio psicología, el género que más se desempeña es de la fantasía. Entre sus trabajos más populares se encuentran Canon, Air, Clannard, Angel Beats, Tomoyo After, Little Busters y Charlotte. Si hay más noticias sobre el caso, voy a seguir informando, así que estate al tanto en el canal o en mis redes sociales, los enlaces los encuentras en la descripción del canal. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.